Y digo lo mismo, digamos, la suerte no es tachada, falta un montón, hay mil cosas que dependen, las cosas van bien, los bonaerenses están viendo con buenos ojos, pero bueno, de ahí a que se llegue hay un camino largo. Hay mucha gente en particular que se suma a Iguacel Gobernador sin que vos los conozcas, ¿no? Infinidad, total, tremendo, tremendo, sí. Eso te da más fuerza, ¿no? Como para seguir intentando. Y también más compromiso y más responsabilidad, más responsabilidad, porque la verdad que te das cuenta que hay mucha gente que está esperando un cambio profundo, un cambio de actitud, un cambio de estilo y de cosas para hacer, de focalizarse en las cosas que hoy no nos estamos focalizando, en la educación, en la salud, en la seguridad y la justicia, hablábamos antes de la delincuencia. Es una puerta giratoria hoy, no puede ser así, no puede ser así, no puede, tenemos que tener justicia, juicio por jurados, el que las hace las tiene que pagar y tiene que ir preso, pero tiene que estar aprobado. También tenemos casos de dosos, que, bueno, acá tenemos uno, que es rarísimo, porque un caso de dosos, preso. Caso clarísimo con toda la prueba, lo liberan. ¿Seguís atento al caso este de la Liza? Pero yo digo dosos, en el sentido de que yo lo he hablado con la familia, hay cosas que comprometen, hay cosas que pareciera que no, por eso está la justicia, ¿no? Tiene que estudiarlo todo, tiene toda la información, tiene más información que cualquiera de nosotros, pero la vuelta, es un tema delicado, pero tenemos que meterle mucho foco ahí, porque si no, es fácil para un delincuente, si la problema es que me agarran es baja, y encima si me agarran, ¿me sueltan? Sí, antes de trabajar me dedico a delinquir. Y aún así la mayoría, que son gente de trabajo, los bonaerenses, aún así la mayoría no entramos en ese circo. Pero ese poco que entra, le complica la vida a todo el resto, es injusto. Entonces, ahí hay que poner mucho foco, lo mismo que en educación, y lo mismo que en salud, que son las tres cosas que tiene que hacer la provincia, clave. Ojalá pudiéramos replicar lo que hacemos acá en Sarmiento, que no es Javier Iguazel, ni esos toys, es lo que ha hecho desde la gestión anterior, esta gestión, los enfermeros, la gente maestranza del hospital, las técnicas de rayos, los médicos, todo el equipo, que demuestran que puede un hospital público, de alta calidad, dando buena salud. Es así. Y siempre hay alguna cosita para mejorar, y alguna incomodidad, pero para el nivel de complejidad que tenemos, funcionará muy bien. Si todos los hospitales funcionaran así, tendríamos otra zona en la provincia de Buenos Aires. Imagínate el hospital de Carmen, que es provincial, que tiene el triple presupuesto, y no funciona así. No es plata, evidentemente, porque no es una cuestión de plata. Ahora, claro, si le dan al director, es un cargo político, y no alguien que venga del sistema, que, digamos, odia a Nabel, no es un cargo político. Es de planta, hace cuánto que está en el hospital, nací en Sarmiento, volvió, entró como vicegraciado, o sea, es del sistema, ¿se entiende? No es para hacer politiquería. No es para cobrar un sueldo, digamos, sino... Exactamente. Y eso ha tenido que continuar. En los últimos 15 años acá, porque antes tuvo, ¿quién era Morales? No, Sánchez, estuvo más quieto. Es decir, eso ha hecho que esto funcione. Lo mismo tenemos que hacer en todos lados. Lo mismo en las escuelas, los directores. Siete de cada día directores no tienen un cargo titular firme. No hay concurso, es provisorio. Y hay que ponerle foco ahí. Y hay que pagarle mucho mejor, yo lo vengo diciendo en todos lados. Y se puede, porque esa plata está. Esa plata está. El curro está, la legislatura, la provincia de Buenos Aires, 27.000 millones de pesos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y eso hay que hacerlo y demostrarlo todos los días. Ahora tuvimos un pequeño conflicto, un agarre ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque hicimos el nuevo escalafón salarial de desempleo municipal para que el sueldo básico, el sueldo básico, sea bastante más alto que el que hay ahora. Y se recategorice la gente, porque había gente que tenía 10 años y nunca se había recategorizado. Y era injusto. O sea, cumplía el mismo trabajo que otro y ganaba menos. Claro. No, no, no estaba bien. Se compensaba con bonificaciones, pero la bonificación le decía el intendente, le decía yo, me voy, viene otro, te pone lo que quiere y no está relacionado con tu trabajo. O te la saca o te la agrega y no está relacionado con tu trabajo y hasta se puede hacer como extorsión política. Hacés política para mí, te pago. No haces política, te la saco. Al hacer esto que está en el escalafón donde está bien relacionado el trabajo con el sueldo y depende de tu trabajo y tu categoría y tu antigüedad, el sueldo que tenés y depende muy poco de la discrecionalidad del intendente. Un poco sí, porque si está muy bien tenés un plus o no y eso es la evaluación del trabajo, pero no como a este nivel. Entonces, ¿qué pasa? Como el sueldo del intendente y los concejales es un múltiplo, es decir, multiplicás X veces el sueldo del mínimo sueldo municipal, si sube el sueldo básico, sube el sueldo del intendente y los concejales. Y la verdad que esto no era para subir el sueldo del intendente. Entonces tuvimos que hacer una corrección y reducir la cantidad de sueldos míos y de los concejales. Y lo redujimos bastante. En mi caso, dos sueldos menos y los concejales medio sueldo menos. ¿Perdemos plata? O sea, ¿garamos menos? No. Pero no ganamos más injustamente. Claro. O sea, no nos prendimos de la bola, de la teta de... Podrían haberlo hecho, están dentro de la ley, ¿no? Pero no está bien. No está bien, claro. No está bien, porque lo primero que se tiene que ejecutar en Argentina es la política. No digo que ganemos mal, tampoco. Pero no podemos aprovechar cualquier cosita para sacar una tajada. Entonces lo mismo tenemos que hacer con la legislatura, pero decimos que ganen bien los legisladores. Habrá una cosa que gane bien una dieta y otra cosa que manejen 5 o 10 millones de pesos por mes. Hay legisladores que manejan 10 millones de pesos por mes. Ganan 400.000, pero manejan 10 millones. Que ganen 800.000, no sé. O 500.000, pero no pueden manejar... Claro, tanto plata. Pero aparte, mucho re trucho. Re trucho. Contratan a la familia, indigentes y le pagan, sacan la plata. Con quien hacen política. Bandera, cartel de qué sé yo. Eso hay que eliminarlo. Toda esa plata vos la llevas al sistema educativo, los directores duplican el sueldo. Mañana. Y los comisarios también. Si no hay plata para la educación, sí hay. Ahí tenés un resultado. Y de esa manera se paga quien realmente trabaja. Y no va a haber plata donde nadie sabe dónde va a parar. Por ejemplo, con esto que hicimos de los dos sueldos míos y los de los concejales, esa plata que no la sacamos del sistema y la dejamos dentro de los sueldos, le permite que las distintas categorías que tienen una función específica tengan un plus. El herrero tenga un plus, el maquinista tenga un plus, por cubrir esa función, más allá de que sea obrero de categoría 4, pero... El plus lo va a tener. Exactamente. Y la plata, para que todos se obtengan, alcanza con lo que le sacamos a la política. Y hay que hacer eso. En todo hay que hacer eso. Pero pasa por la decisión política. El gobernador no lo puede decidir. Digamos, vos gobernador no podés decir que esto pase en todos lados. No, en los municipios, sí en la provincia. Claro. Que se maneja toda la plata, ¿no? Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta que puede sonar tonta, pero una señora mejor que te la haga. ¿Se va a armar el arbolito este año, Javier? Sí. ¿Por qué tonta? ¿No está bien? No, digo, porque viste que hay gente que lleva a los nenes, pasan ese mes. Sí, sí, sí. El año pasado compramos las cintas nuevas. Sí, obvio. Así que... Y se hace la feria de Navidad, como los últimos años, con todos los stands. Todas las feriantes que están, le está yendo re bien, los emprendedores. Cada vez hay más y participan. Así que prepararse para comprar pan dulce, galletitas, más ricas que hacen y a disfrutar de ese día. Mucha gente se gana la vida, sí. Sí, y aparte hay gente que se gana la vida, se entretiene, hace riqueza cultural, hace cosas lindas, se le llena el alma a hacerlo, venda o no venda, porque muchas veces es así. Y la gente que puede ir a comprarlo, por ahí sale tres veces más barato que ir a Buenos Aires o a otro lado a comprar, lo puede comprar acá, tiene algo lindo que es Sarmiento, cierra por todos lados. El tema IOMA, la obra social del trabajador, del municipal. ¿Qué pasó? Porque ahora tiene que pagar más, ya no tiene el descuento que tenía antes. ¿Cómo se maneja eso? Los que se quedaron en IOMA. Los que se quedaron en IOMA. Está bien. El resto que se fue, tiene su gracia, está funcionando bien, está todo. ¿Es la mayoría de la que se fue? Y hoy ya son casi nueve de cada diez. Arrendaron siete en la primera etapa, cuando decidieron. Fue creciendo, creciendo, creciendo. Y son casi nueve de cada diez que se pasaron. O sea, casi todos. Sí, el 90%. Sí, el 90%. Quedaron 30 o 40 de los 360 empleados en IOMA. ¿Y esos 30 o 40? IOMA en una decisión unilateral absoluta. Abandonando a la gente. A pesar de que nosotros la plata que les contamos a la gente, se la mandamos a IOMA, dijo, no quiero más eso. Pero si la plata está yendo. No, me tiene que pagar. Bueno, te pagamos la diferencia, el municipio. Paga la diferencia que dicen que vale, no sé por qué, porque es más caro, no sé. ¿La pagamos? No, la tiene que pagar la gente. Pareciera que no quieren que tuviera. Bueno, la vamos a pagar. Pero se lo puede aumentar. Es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, directamente le damos la diferencia o el total en el... Digamos, cuando se le paga el mes, pagan el bono. Cada uno, porque IOMA sí lo quiere, demuestra que lo pago y todos los meses se le agrega y listo. Libertad. Cada uno puede elegir lo que quiere. Querés quedarte ahí, te quedás. Ahí no hay ningún problema. Y como IOMA pone padres en la rueda, nosotros resolvemos sopar la rueda. Como pusimos padres en la rotunda, le decimos igual. En la Paso Nivel le decimos igual. En la Antártida Argentina le decimos igual. Acá lo mismo. Siempre dando libertad. Dando los derechos que tiene la gente de tener una buena salud. Se resuelven los problemas. Decir libertad y lo veo a Milley. Ahí me puse una peluca ahí en la Feria de Ciencia de la Escuela. Y me gritaba Javier Milley. Una peluca parecía un león. A ver si entendí. Esas 30 o 40 personas, empleados municipales que todavía permanecen con logra social por una decisión personal. Ahora tienen que pagar más. Sí, es como que ellos tienen que pagar. No sirve que nosotros el descuento que le hacemos se lo mandemos bien. Ya no lo toma mal el descuento. No lo toma bien. Tienen que pagar particularmente. El descuento es que hacérselo igual, pero no se lo podemos mandar a IOMA. Entonces, ¿qué hacemos? Eso que ellos tienen que pagar, se lo damos a ellos. Y ellos pagan. Claro. Están cubiertos 100% con lo que vale IOMA. Se aumenta el sueldo. No te di un mate solo. No se aumenta el sueldo, pero eso... No se aumenta el sueldo. Se le da para que pague IOMA. Que no es lo mismo. Porque si mañana uno elige más IOMA, no se le va a pagar. No es parte del sueldo. Es lo que vale IOMA. Punto. ¿Te costó alguna discusión esto? Sí, me costó. Hubo alguna gente que no lo entiende, no se enoja conmigo. Y digo, a ver, si estaba funcionando perfecto. No es culpa nuestra, digamos. La plata no se la queda al municipio. Me mata esta propuesta, así que... Pero bueno. Por ahí hay gente que le cuesta entender. Yo no me enojo por eso. Nada. Quédese tranquilos porque está 100% asegurado que tienen la velocidad que ellos eligen. Está bien. Aunque quieran quedarse con la que tenían antes, que están en todo su derecho de hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Está mal lo que hace IOMA, pero nosotros el problema lo resolvemos. ¿Y esto no se puede resolver de otra manera que le sea más sencillo al vecino? Y no, porque IOMA no quiere. Igual no es tan difícil. No, no. Todos los meses la pagás, o sea, lo pones en débito automático, qué sé yo. Sí, sí, sí. Si es la misma cuenta del Banco Provincia que recibí la plata, le decís a IOMA que descuente todos los meses y listo. No es tan difícil. Sí, sí. Es como pagar la luz, qué sé yo. El deporte ha sido un baluarte en tu gestión, Javier. Se ha hecho un montón de cosas también. Es parte de ser una ciudad educadora, ¿no? Ahora, la verdad que es muy orgulloso de haber traído tres medallas. Dos medalladores y una medalla de plata. En disciplinas difíciles. Muy competitivos. Todos estuvieron fantásticos. Gran comportamiento deportivo de todos. Camaradería. Fueron casi 100 deportistas o participantes de cultura. A representarnos en Mar del Plata. Y la verdad que vinieron todos muy contentos los que fueron. Y los comentarios que recibió toda la gente que ya los vio. Cómo nos comportábamos. La camiseta le gustaba. Los colores. Hubo espíritu de equipo, de unidad. Conforme, entonces. Sí, muy conforme. Y tenemos que seguir. Antes de ayer, el lunes, pasé por la liga. La cancha está espectacular. La verdad que vino bien la resiembra. Siempre a la tarde que paso hay gente. O sea, está el CF, escuelas, algunos que están practicando el club. Ahora teníamos vedadas las canchas de césped porque estaban en la resiembra. Pero todavía dos canchas de gole ocupadas. Haciendo handball y haciendo atletismo. O sea, eso es lo que queremos. Mucha actividad, movimiento. Y hay en los clubes. La comparsa ya se alquiló allá delante. Sí. En la ruta 8. La vieja ruta 8. Vi el otro día que estaban avanzando. Sí, estaban jugando. La Luisa es increíble lo que avanzó. Lo que está haciendo allá. Ya se pusieron las luces en la cancha. Que colaboramos. Y el alambrado. El alambrado. Tiene equipo. Así que ahora viene... Ahora este... Mañana hay torneos intercolegiales. Este... Las secundarias. Mañana y se define el sábado. La otra semana. Mañana hay volei y handball. Este... Hay clasificatorias. Y la final se va a jugar la otra semana. Y después nos vamos a hacer ya preparándonos para el torneo de verano a fondo. Un buen torneo. Con mucha actividad, ¿no? El estadio monumental de River Plate. Uno ve las butacas que las sacan. Están ampliando todo. Pero hay wifi en general. El que va a la cancha. Este donde esté. Tiene wifi. La cabina de la cancha de la liga también tiene wifi. ¿Sabías? Viste que la oficina de abajo tiene su internet. Su wifi. Bueno. Arriba también vamos a tener wifi para hacer algunas transmisiones en vivo. Sí. Pero no toda la cancha, ¿no? No, toda la cancha no. Pero bueno. Me venía bien para decirlo. ¿Puedo ir a los comentarios de la gente? ¿A las preguntas? Que son varias. Hay un comentario que dice, no sé si para hacerlo público, espero que sí, de El Pato Pam. Dice, decirle de mi parte que le agradezco de corazón por la atención hacia mi familia y que llegado el momento voy a hacer público mi agradecimiento, me parece que no era para leerlo, hacia él y yo en torno. Y desde ya tiene mi estación a disposición del municipio sin costo alguno para lo que necesite. Bueno, a ver, por la duda, lo único que hemos hecho es lo que tenemos que hacer. Leímos todas las cámaras, toda la información, siendo cuánimes y que la policía pueda actuar y la justicia con toda la información disponible para actuar. La que llegue a resolver la justicia, nosotros lamentablemente, lamentablemente no, está bien que sea así porque no puede haber, cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Si el Poder Ejecutivo también hace justicia, estamos fritos, volvería a ser una monarquía. Sí, sí, sí. Pero sí por la disposición de todos los ciudadanos y todos los vecinos para que las cosas se resuelvan con justicia. Lo que pasa es que las cámaras funcionan, ¿no? Por ahí que uno dice que no, no andan las cámaras. No, no, todo, absolutamente todo. Bueno, le pidió la justicia, se le llevó, se le entregó. Es histórico esto que todos dicen que las cámaras no andan. No, pero andan perfecto y ahora se está incorporando, viste, que ya ahí en la Peroni se puso un poste, tenemos 16 cámaras más, el lector de patente. Así que creo que hasta el fin de año ya está todo el anillo hecho con la ampliación del sistema de cámaras y muy probablemente empecemos a conectarlas todas con fibra óptica, que hasta ahora están conectadas con wifi, digamos, con radiofrecuencia. Que es medio maletongui porque no es la misma calidad. Una vez que el año que viene ya tenemos todas conectadas con fibra, va a ser un caño, digamos. Otras preguntas, Javier. Me llama el colega Rubén Santamaría Justo. Evidentemente no nos está viendo ni escuchando, Rubén. Dice Miriam, dice, si te presentás como gobernador y no ganás, al no ser intendente, si ganas Torino, ¿seguirás trabajando en el municipio? La voy a ayudar, por supuesto. ¿Ganes o no ganas? Ganes o no ganas, pero si encima tengo mucho tiempo, va a depender de que ella quiera que yo la ayude. Otra, o si no sos gobernador, ¿podés seguir siendo intendente? No, si no lo tengo que presentar, si voy de gobernador y pierdo la elección ya está, no puedo ir a intendente. La candidatura ya se define. Claro, o gobernador o intendente. Bueno, otra, ¿qué pasa con los jubilados? ¿Siguen teniendo IOMA? Sí, sí, eso es independiente. Los jubilados sí, porque ya están en el IPS. Esos no pueden elegir, esos dependen de la provincia. De la provincia. Mi propuesta, como gobernador, que se lo he dicho a todos, lo digo en todos lados, es que todos puedan elegir. También los docentes, los policías, que puedan elegir. Si quieren que haya IOMA, se quedan. Ahí ya no va a haber este problema que está ahora. Si quieren cambiarse, se cambian. Y va más contento con poco gobernador. ¿Por qué no? Y si hacen bien su trabajo, la gente lo elige. Si hacen bien el trabajo, si la plata en vez de choreársela, la usan para pagar a la gente, la gente se va a quedar. El problema es que se la chorean. Se la chorean. Se la chorean. Es así. Es así. Es mucha plata. Con la prótesis, con la coima para pagarle a la clínica. Con que no le pagan, entonces cuando le quiera cobrar al médico, tiene que pagar la cometa. Es así. Le gusta o no es así. La acción médica, por ejemplo, tiene una ventaja porque trabajan a través de FEMEVA, que es una federación. La federación tiene que hacer los 2.000 vericuetos para cobrar IOMA. La federación le paga a los médicos, al médico particular. Pero no a las clínicas. Pero después, ¿cómo hacen para cobrar de arriba? Créanme que es así. Es lamentable. Lo mismo que vimos en la ciudad en cuanto a la cantidad de cosas que se pueden hacer con la plata que ya pagan todos. En la provincia pasa lo mismo, en la nación pasa lo mismo. Si ordenamos esa cuenta, créanme, sobra plata. Otra más. Santiago dice, ¿un solo mate y ninguna factura? No, no hay factura. No hay factura. Está bien, pero mejor, porque si no, si como factura a todo lado, me pongo un... Sí, está complicado. Otra. Pero esta mutual no quieren atender ningún especialista porque dicen que no les pagan. Es Plan Salus. Sí. Hasta acá todos se pueden atender. Cualquier cosa que me avise y lo vemos, pero debería. Es más, ahora hay una propuesta superadora de MevLife, que en principio la están llevando al Consejo, porque si el Consejo la aprueba, sería una mejor, una... Otra Brasil, mejor todavía, con un plan mejor, incluso tiene el hospital alemán. Así que, por ahora no hemos tenido que dejar particular. Si alguna cosa pasó, se resolvió y se hizo. Claro. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda. Puedes volver a elegir idioma, digamos. ¿Puedes volver sin problema? Sí, porque ya estuvo idioma, sí. No sé ahora con este comportamiento idioma, debiera, pero bueno, como tienen un poco este capricho, no sé. Está bien. Javier, bueno, si nos viene el fútbol, si nos viene toda la actividad deportiva, tengo otra más, toda la actividad deportiva de verano, vamos a tener, si Dios quiere, y los días nos acompañan, noches maravillosas en la ciudad, ¿no? Porque eso del deporte es fantástico. Fantástico. A todo el mundo le gusta. Quiero una pregunta más, que entró recién, y ya te agradecemos, para no ser como Carlitos, que te tiene una hora y media. Dice, Diego, dice, Javier, ¿cuándo podemos tener a la Virgen de Luján en un lugar del barrio Vinelli? Creo que le habíamos hablado con él. Había un lugar allá, en la esquina, pero voy a tratar de contactarlo y acelerar el proceso. Así que, Diego, que esté atento, que puede haber novedades pronto. Todavía no se va, bueno, hay un homenaje, no sé, como un recuerdo al doctor Luis Graciosi que se debe todavía hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Eso en el hospital. Sí. Eso no hay fecha, no hay nada todavía. Yo cuando lo recuerdo del doctor, el doctor ha dejado, por lo menos nosotros, los mejores conceptos. Sí, sí, sí. Eso yo estaba viendo el consejo. La verdad que no sé qué fecha le va a poner. Una de las ideas era poner a toda la nueva doctor Luis Graciosi, lo que se va a hacer ahora a todas las nuevas habitaciones. Entonces, estaban debatiendo eso. Algo hay que hacer. Todavía no... No, pero bueno, ya va a pasar un año, ¿no? Así que, bueno, algo tenemos que hacer. Dijo el doctor que te iba a acompañar un tiempo, y se fue antes de tiempo, ¿no? Acompañó todo lo que... hasta el último segundo. Siempre. Muy agradecido con él, todo el vuelo. Javier, bueno, buenísimo. Hay un mensaje más que dice María Elena. Bueno, te agradezco como siempre, Javier. Hace rato que no hablábamos, ¿no? Hace bastante, sí. Hace rato. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. La palabra del intendente de nuestra ciudad, Javier Iguazel, en vivo aquí, en CSOI 24 Multimedios. Gracias.